Guadalajara será sede de la primera cumbre internacional de ciudades incluyentes que organiza el colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco AC, COPYJAL, con la intención de presentar diagnósticos actuales de las condiciones urbanas y partir de ahí para trazar las rutas de proyectos de infraestructura que urgen en las ciudades para que sean espacios accesibles y vivibles para todos los ciudadanos. El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, aseguró que con esta cumbre se avanza en el compromiso del ayuntamiento para tener una ciudad 100% accesible para todas las personas. Compromiso adquirido de que Guadalajara se pueda convertir en una ciudad 100% incluyente, con accesibilidad universal y con un concepto de fondo, una política pública de inclusión en todos los sentidos y la verdad es que yo estoy muy agradecido, por supuesto, que se pueda escoger a Guadalajara como la sede de esta cumbre y que Guadalajara también pueda ser un parteaguas a través de esta experiencia de compartir los proyectos y los trabajos que se hacen en otras ciudades, compartir con los expertos y que puedan incluso abonarle a la agenda que la ciudad de Guadalajara tiene en este periodo administrativo. Esta primera cumbre internacional de ciudades incluyentes se llevará a cabo del 13 al 15 de junio en las instalaciones de Expo Guadalajara y está dirigida a autoridades de los diversos niveles, empresarios y sociedad en general. Entre las conferencias impartidas figuran la del derecho a la ciudad, el uso de la tecnología para la inclusión de las personas con discapacidad de adultos mayores, las ciudades incluyentes, sus retos y perspectivas y los retos para una atención médica incluyente. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.